¿Qué demonios ha pasado? Me mata la confusión Porque hay sangre en mi camisa y también en mi pantalón No recuerdo qué pasó, ya no sé si este soy yo ¿Qué hago? Sosteniendo un cuerpo sin cabeza ¿Dónde estoy? Que esto es un sueño, una alucinación Porque no soy un asesino Aunque a veces pierda el control La causa de todos los monstruos que habitan en mi interior Te contaré qué pasó, porque a mover tu dolor Cuando tú estabas dormido desperté y tomé el control Fui por Marte y le propuse una velada de pasión Y justo cuando la traje corté su respiración No creas lo que narra, no lo vi hacer nada Lo que yo vi en lo que contó es que se lo inventaba Por ello ya calma, ¿qué tal si alguien más la mató y buscó te incriminara? Yo ya no puedo, ya no quiero soportar este mal Y es más, si el infierno está en mi mente y de mi mente no me puedo escapar Jamás te dé por hacer ¿Quién podrá entender que aunque digan la mate? No fui yo, lo sé, lo único que sé es que soy víctima también Vámonos, ve con la policía y dile que Mientras a gusto tú dormías, yo la mate ¿Acaso crees que aquellos puercos van a creer? Mejor dale ese cuerpo a un cerdo para comer Pero antes deberíamos de sacar el estrés Vamos a lamer su piel y hacer que nos dé placer Con sus labios bajos luego de humedecerlos bien Justo como en el pasado cuando venía a coger Esas ideas no son agradables, son deplorables y de cobardes Secretar acaso tú estás delirante En vez de ayudarle, harían condenarle Me importa una mierda si lo condeno No te das cuenta que si el pierde también perdemos ¿Y qué más da? Que nos van a encerrar como lo estamos ya Mierda cae y enseña Yo ya no puedo, ya no quiero soportar este mal Y es más, si el infierno está en mi mente Y de mi mente no me puedo escapar Jamás, que de por ser, que podrá entender Que aunque digan la mate No fui yo, lo sé, lo único que sé Es que soy víctima también Mierda, ahora no sé qué demonios tendré que hacer ¿Cómo decir que no lo hice si no lo sé? ¿Cómo negar que la conozco si era mi ex? Y aunque ella ya tenía otro novio, me venía a ver Sé que no soy buena persona, lo sé muy bien No puedo siquiera decir que no la toqué Porque ella estaba embarazada desde hace un mes Y aunque no sabía quién era el padre, yo podría ser Y es que además, aunque no fuera yo Quien diablo defenderá a alguien en mi posición Con un trastorno mental y una adicción al alcohol Piel obscura e historial de haber sido estafador Yo ya no puedo, ya no quiero soportar este mal Y es más, si hay un infierno es de mi mente Y de mi mente no me puedo escapar Jamás, que de por ser, que podrá entender Que aunque digan la mate No fui yo, lo sé, ni mi coches Y soy víctima también ¿Cuántos criminales decidieron matar? Contra su voluntad La causa de un trastorno mental No lo sé, no lo sé, pero sé Yo no pedí ser uno más Y si allá arriba hay un Dios justo Que tenga piedad Yo ya no puedo, ya no quiero soportar este mal Y es más, si hay un infierno es de mi mente Y de mi mente no me puedo escapar Jamás, que de por ser, que podrá entender Que aunque digan la mate No fui yo, lo sé, lo único que sé Es que soy víctima también No fui yo, lo sé, lo único que sé No fui yo, 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 lo único que sé